Ahí están, ahí están, ahí están Hey, we got aliens en Cincinnati, aliens La verdad papá, miren los extraterrestres Esto está pasando aquí en Cincinnati ahorita Todos están en vivo ahorita Miren, ahí están, ahí están Vaya, ya está la área 51, ya están dándose cuenta cómo están aquí las cosas Y desaparecieron, rápido Ahí están arriba, tengo miedo Tengo miedo Área 51, aquí en Cincinnati se están mostrándolos, extraterrestres Bueno, ya desaparecieron No, allá están ¿Dónde? Allá, mira, allá, 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 allá va uno, ve No, pues ya, ya se fueron Ya se fueron Seguro que avión, yo no veo que sea avión Ahí están, ahí están, ahí están otra vez Ahí están Oh, shit Qué verga eso Estar terrestre Ya ven, para que vean Que la área La 4, 5, la área 51 Esta es Está pasando ahorita en Cincinnati Aunque no lo crean, muchachos Es la primera vez La primera vez que pasa esto en Cincinnati Miren cómo se apaga y se enciende Y este avión anda redondeándolos todo el tiempo Los anda vigilando, miren Este los anda vigilando Ahí están, ahí están, ahí están otra vez Ahí están Se dan cuenta cómo apagan las luces y las encienden Miren muchachos Quédense les viendo bien Eso está pasando aquí en Cincinnati ahorita en estos momentos Agarren a los niños Agarren a los niños Hey, guys Guys, aliens, aliens You see the aliens Aliens Mira, mira, mira Como se desaparecen They're going to land in right here They're going to land in right here They're going to land in Ahí vienen, ahí vienen, ahí están Ahí están, mira, tres, ve Ya lo vieron, ahora tienen Ahí están, ahí están, ahí están Eso, mira